Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera Psicorehabilitación y Educación Especial del séptimo ciclo para Renoir, de la asignatura Terapia de Lenguaje. Nuestro grupo está integrado por Jiménez Mariza, Bumbo Janet, Villavicencio Alejandra y González Ince. Hoy les presentaremos un tratamiento logopédico para la dyslalma. Proceso de instauración Tenemos como objetivo instaurar el fonema F en el vocabulario del niño a través de diversas actividades. El método que utilizaremos es elaboración conjunta, visuales y orales. Medios de enseñanza tenemos los videos, canciones, láminas de objetos. Hola, soy Grin. Me encantan las letras. ¿Ya sabes leer? Mira esta letra. Es la F. Suena F. Si la juntamos con las vocales, es más fácil. Fa, fe, fi, fo, fu. ¡Chupirupi! Repite conmigo. Fa, fe, fi, fo, fu. Vamos, ahora más rápido. Fa, fe, fi, fo, fu. Ahora, ya sabes las cinco sílabas de la letra F. Repítelas conmigo. Fa, fa, fe, fi, 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 fo, fu, 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 fi, 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 fe, fa, fa. ¡Bien! ¡Lo haces muy bien! El siguiente ejercicio para la respiración que vamos a realizar se denomina el cuadrado. Vamos a imaginar que tenemos un cuadrado enfrente de nosotros y vamos a darle un valor a cada lado del cuadrado de cuatro segundos. Vamos a inhalar por cuatro segundos, vamos a mantener por dos segundos, vamos a exhalar por cuatro segundos, vamos a mantener por cuatro segundos, vamos a inhalar nuevamente por cuatro segundos, vamos a mantener por dos segundos, vamos a exhalar por cuatro segundos y finalmente mantendremos por dos segundos. Comencemos. Gracias. Para la correcta pronunciación del fonema F, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Primero, vamos a colocar nuestro lado inferior por detrás de nuestros dientes superiores. Ahora, vamos a inhalar y exhalar. Ahora, con este sonido del fonema F, vamos a sumarle una vocal. Vamos a empezar con la vocal A. Recuerda, mantenemos nuestro labio inferior detrás de nuestro labio superior. ¡Ja! Ahora, con la vocal E. Ahora, con la vocal I. ¡Fí! Ahora, con la vocal O. ¡Fú! ¡Fú! Y por último, con la vocal U. ¡Fú! ¡Fú! Actividad 4. Ejercicios y juegos para la voz. Tema, actividades de ritmo y ecos rítmicos. Materiales, lámina de instrucciones. Tiempo, 3 minutos. Desarrollo. El logopeda empezará a realizar las siguientes actividades y el paciente lo imitará. Primero, se comenzará con un sonido ascendente del fonema F. Segundo, sonido descendente del fonema F. Tercero, realización de las actividades anteriores, pero ahora acompañada del sonido fonético por las vocales. Cuarto, actividades con el sonido F, junto con su representación, para lo que se ayudará de la lámina de instrucciones. Es decir, el sonido del fonema F lo hará de forma largo, corto, fuerte, débil, agudo, grave, rápido y lento. Ejemplo de la articulación del fonema F. Actividad 5, práctica de ejercicios para el desarrollo de la atención auditiva. Tema, sonido del fonema F. Materiales, tarjeta de imágenes. Foco, sopa, loro, fiesta, familia, soga, fuego, lazo. Tiempo, 3 minutos. Desarrollo, el logopeda pronunciará el respectivo nombre de las imágenes una a una, para lo cual se le pedirá al paciente que ponga atención y levante la mano cuando escuche las palabras que empiezan con el fonema F. Posteriormente, se le colocarán las tarjetas frente al paciente y deberá escoger las imágenes que tengan el fonema F. Actividad 6, técnicas de instauración del fonema F para practicar frente al espejo. Tema, practiquemos frente al espejo. Materiales, un espejo. Tiempo, 2 minutos. Nota, debemos tener en cuenta que es importante activar correctamente los puntos de articulación, ya que estos son el lugar del tracto bucal, donde entran en contacto los órganos que intervienen en la producción del sonido, como son el velo, cavidad nasal, paladar, albiolo, labios, dientes, punta de la lengua, lengua, cuerdas vocales. Desarrollo. Para la articulación del fonema F, vamos a realizar lo siguiente. Colocaremos nuestro labio inferior por debajo de los dientes superiores, así. Esto lo haremos frente a un espejo varias veces. De la misma forma, vamos a colocar nuestra mano derecha frente a nuestra boca para sentir el aire expulsado. Actividad 7, práctica de ejercicios para el desarrollo del oído fonemático. Juegos de diferenciación de sonidos Materiales, fichas de palabras con sonidos disyuntivos del fonema F Tiempo, 4 minutos Instrucción Le indicamos al niño estar atento a la escucha de cada palabra. Debes repetir cada una y diferenciar el sonido F de los demás. Por ejemplo, en la ficha F, BV, feo, veo, fino, vino, poca, boca, foto, voto, forro, borro. Y así sucesivamente con las demás fichas. Actividad 8, procesos cognitivos, memoria. Recordar el sonido fonemático Materiales, tarjetas de imágenes con sonido F y sin él. Como por ejemplo, foca, sapo, falda, hilo, fuego, café, mesa, fideo. Tiempo, 4 minutos Instrucción Primero le presentamos las tarjetas de imágenes pronunciando cada una de ellas. Repetimos nuevamente. Retiramos las tarjetas y le pedimos que nos diga qué objeto sabía con el sonido F. Actividad 9, evaluación Evaluación del fonema F en la etapa de automatización. Materiales, lámina de imágenes con sonido F y sin él. Tiempo, 3 minutos Instrucción Le entregamos al niño la lámina. Luego le pedimos que diga en voz alta el nombre de cada objeto. Y finalmente señale con su dedo aquellos que tienen sonido F, ya sea al inicio, en medio y al final. Actividad número 10, despedida de la clase. Nos despedimos cantando. Invitamos al niño a cantar observando el siguiente video. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, flu, flu.